Y bueno, ahora vamos con Yolette, y es que resulta que Yolette está participante de la cuarta generación de la Academia, que hasta la fecha, pues su tema principal sigue y seguirá siendo hablar de aquella generación, porque en realidad a lo largo de los años no ha hecho nada sobresaliente en el mundo del entretenimiento, hay que decirlo, hay que ser claros, ¿no? O sea, Yuridia puede hablar de su nuevo disco, Yuridia puede hablar de sus shows, pero en el caso de Yolette, pues seguirá hablando de la Academia, y yo siento que sigue sin superar el tema bullying, el tema mediático que se vivió en aquella época, sigue sin superar esta parte, porque yo siempre la veo quejándose, y de esto ha pasado 20 años, o sea, ha pasado mucho tiempo, Y entonces, a raíz de lo que genera la Casa de los Famosos, esta discusión que existe en la mesa sobre el bullying en televisión, sobre el abuso entre los participantes, la violencia entre los participantes, ella publicó un mensaje, que aquí lo tenemos, dice, justo teníamos los mismos patrocinadores, y más Holanda, Rexona, Jumex, Ennor, y no se retiraron al ver el maltrato a mi persona, Seguro es la presión de las redes sociales, lo que hoy hace la diferencia, yo también tenía a un psicópata maltratador como Adrián, o sea, se refiere a Adrián Varela, ¿no? Ok, sí, pues sí. Aliado a una chica, este, que me, a ver, espérate, un psicópata maltratador como Adrián, ¿se refiere a Adrián Marcelo? ¿O se refiere a Adrián Varela? No, está hablando de la academia, entonces es Adrián Varela, ¿no? Es que puede estar mal redactado, ¿eh? Ah, yo tenía un psicópata como Adrián, o sea, claro. Como Adrián Marcelo, lo que pasa es que en su generación estaba Adrián Varela. Sí, o sea, está comparando a su maltratador con Adrián. Ajá, entonces dice, tenía un psicópata maltratador como Adrián, aliado a una chica, o sea, sí está hablando de un hombre, ¿no? Que me daba patadas. Que me daba patadas cuando no había cámaras, nadie hizo nunca nada, solo comieron a costas. ¿Y quién será? Pues es que, a ver, hombres que se llevaran con una chica. Estaba Erasmo, yo lo descartaría. No, 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 aparte se llevaba muy bien con una chica, dice. Adrián sí se llevaba con Yuridia, pero pues Yuridia no creo que tuviera, apenas podía con su alma en ese tiempo. Y Adrián no se veía que fuera maltratado. A ver, de los hombres que yo recuerdo. Aquí los tengo, mira. Estaba, a ver, Erasmo. Abbiadé, de 17 años. Ok. Adrián Varela, de 21 años. Ajá. Alan Velásquez, 20 años. Ok. Edgar Guerrero, que después fue el novio de... De Yuridia, el padre de su hijo. Ajá. Erasmo Catarino. Ajá. José Luis. El novio de Cintia. Ah, él podría ser, quizá. Pues puede. Puede ser. ¿Cómo se lleva con Cintia? No sé. Marcos Silva Hernández. Ajá. Mario González Sepúlveda. Ajá. Óscar Otuyemi Rondero. Renely Seaga Martínez y nada más. O sea, ¿quién habrá sido el hombre al que se refiere en su generación, Jolets, de que la maltrataba, no? Yo insisto que la mujer no es Yuridia porque aparte, según yo, después hay fotos de ellas. O sea, se llevan bien. Sí. Hay fotografías juntas. No se llevarían. No. No, exacto. Podría ser Silvia o, en dado caso, hasta Cintia Rodríguez. Ajá. Ajá. ¿Quién será? No lo sé. Pues no podemos. Porque no lo dice. Pero ¿por qué no lo dice? Pero es que está mal redactado ese mensaje porque si no lo lees bien, piensas que saldrían Varela. Exacto. Que va a estar en de genera, en generación. Exactamente. Que viene. Entonces, pues yo creo que si vas a escribir un mensaje de una denuncia, tendrías que redactarlo muy bien, ser muy clara. Sí, porque ahí nos estás acusando a Adrián. Ajá. Porque nomás estás aventando la bomba, pero al mismo tiempo no estás diciendo, ¿no? O sea, me parece que Jolet, si vas a acusar, acusa directo, con nombre y apellido. Porque aparte ya han pasado 20 años, ¿qué te detiene? Pues sí, aparte siempre fue muy frontal, muy directa. Y le está diciendo psicópata a quien la maltrataba. Adrián Varela creo que no tenía ese perfil, pero pues no sabemos. Pues yo no recuerdo. Aparte dice que era detrás de cámaras, pues nunca nos íbamos a dar cuenta. No, pues cómo. O sea, a ver, es que a ver, yo con Jolet tengo, siempre siento que Jolet se comunica mal, con todo respeto. Yo le dije que te vas a enojar, pero mira, la quenzo. A ver, tienes un problema en comunicación. La vez pasada que hubo una polémica con Annalut Salazar, te expresaste incorrectamente y por eso se armó la polémica y por eso me alucinas. Pero en este caso pasa lo mismo. Te vuelves a comunicar de forma incorrecta porque, a ver. A menos que sí esté acusando a Adrián. Pero es que tú dices, no se fueron. A ver, pon otra vez el mensaje para descifrarlo. Déjame para desarrollar esta idea. No, ella dice no, no, no se fueron los patrocinadores. Pues cómo se iban a ir si en el mismo mensaje tú dices que era detrás de cámaras? O sea, si los anunciantes y el público nunca se dieron cuenta cómo es que se iba a hacer justicia, tú tendrías que haberlo expresado. Estamos de acuerdo, no? Aquí dicen la mujer de la que hablas es yo, Johanna. Johanna, Johanna. A ver, búscala ahí. ¿Quién es Johanna? Johanna Delgado Núñez de Los Ángeles, California, 19 años. ¿Y el psicópata? Ah, no, pues ahí quién sabe. ¿Quién era el psicópata? ¿Quién era el hombre? Te digo, es que el problema es la redacción, ¿no? Y sobre todo, en ese sentido no estoy de acuerdo en lo que ella dice. Ella dice no se fueron los patrocinadores, pero dice era detrás de cámaras. Pues entonces, ¿cómo los patrocinadores? Si no se supo nunca y no se vio en la pantalla y nunca lo externo, pues no. ¿Cómo los íbamos a dar cuenta? Y luego sí es cierto, hoy el 360 de las redes sociales provoca que, por supuesto, señalemos. Es otra época, ¿no? A los mismos de la academia se les ha estado señalando a los maestros, al director, a los alumnos, porque ahora hay redes. Ahorita hay un alumno en la academia que no lo han atendido con su salud mental. Vamos a seguir pugnando a través de este espacio de que en TV Azteca tanto presumen sus valores. Andrés Tobar presume que su programa de televisión es bien intencionado. Y a este chico que sigue teniendo ataques de ansiedad, siguen sin atenderlo, ¿no? Es un señalamiento que tenemos que hacer. A este chico se le tiene que tratar con psicólogo o psiquiatra, según sea el caso. Pero lo tienen que ayudar porque el público está desesperado por lo que está viendo en la pantalla. Pero les está valiendo pepinos. Bueno, entonces. Si se supo lo de Adrián en el día a día y lo de Joana. Adrián Varela, entonces Adrián Varela. Son dos Adrián. Se refiere a dos Adrián, ¿verdad? Pues Adrián es el que le tocó a ella. Ajá, exactamente. Órale. Bueno, pues a ver Adrián Varela que responda. Porque Adrián Varela sigue vigente. Él sigue sacando música. Va a estar en el concepto generaciones. Pues que responda. Porque son acusaciones muy graves, Adrián, ¿eh? Aunque hayan pasado 20 años, Joleta está acusando de lo peor. ¿No? Del maltrato a la mujer. Debería, porque pues de por sí que el concierto está en el hoyo y ahora con este tipo de acusaciones. A responder. Marta Elena Linares, hola de Marta Elena, dice, gracias al éxito. Ayer me defendiste por una opinión en Face. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero nunca perder el respeto a las personas. Te quiero, dice Marta Elena. Gracias, pues porque así debe de ser. Cuando yo caché un comentario que no me gustó, no me gusta que lo tomen. O sea, yo entiendo el debate, ¿verdad? Y que entre ellos debatan. Pero cuando yo detecto que le están faltando al respeto a alguno de nuestros faranduleros y metiéndose con cuestiones personales, si yo lo veo, yo voy a poner un alto. Y me vale, ¿no? No necesitan agredirnos a nosotros para que yo me moleste por una cosa desagradable que esté viendo. Entonces, hay que respetar los puntos de vista y no meterse con cosas. Se metieron, si no me equivoco, en la publicación donde se metieron con sus hijas o hijos. Y yo digo, no se vale. No, no se vale. No, no se vale, no se vale. No, no, no. Creo que fue el chavo ruco. Si andas aquí, chavo ruco, como te lo puse, relax, relax porque he estado viendo muchas publicaciones tuyas muy fuertes. Bueno, Esteban Cruz dice, Alexito, este 15, el 15 de septiembre es mi cumpleaños y mi regalo fue tu hermosa canción. Ay, muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Qué padre. Bien patriota el Esteban. Qué padre, qué padre que te gustó la canción. A reproducirla mucho porque está preciosa, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, déjame, aquí me estaban diciendo cosas de lo de la academia, de lo de Jolet. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, dice aquella que tenía un sugar, que era con la que se gritoneaba. Fíjate que eso se me... Joana o quién. Ajá, eso no lo recuerdo yo. No, no. No lo tengo. Yo empecé a ver la academia ahí en esa generación, en la cuarta, sin mal. No recuerdo y ya muy avanzada, entonces como que muchas cosas me pasaron de noche. Ok. Oye, te parece que hablemos de esto que circula en redes sociales, una nota fake, un mensaje falso de la supuesta de una cuenta de la productora de la Casa de los Famosos, donde dice que se va a cerrar un ciclo, que se iba del programa. Esto mucha gente lo da por hecho, porque aparte replicaron la cuenta de ella, le pusieron la misma foto de perfil. La única diferencia, yo siempre los invito a que chequen la fuente, porque si entran al perfil, pues es un perfil con muy pocos seguidores. Y si buscan la cuenta oficial de Rosa María, tiene 15 mil seguidores. Es decir, es muy fácil darse cuenta cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Y el mensaje, por supuesto, que era falso. Yo cuando empecé a ver el mensaje, que lo que lo estaban reposteando todo mundo, lo que hice fue irme a su Instagram y en su Instagram lo que había era un video de gomita diciendo que llevaban tres días sin dormir por el trabajo que amerita la 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 promoción de la casa, que por cierto, me la volvieron a hacer. No me pasaron a gomita y ya estaba yo listo para conectarme y me avisan. O sea, yo puntualmente me si me dicen cuatro cincuenta y a las cuatro cuarenta y cinco estoy conectado y cuatro cincuenta y cinco. Me dicen no, no te la vamos a poder pasar que porque anda haciendo unas grabaciones y yo así vestido y alborotado, no? Ya tenía mis preguntas para gomita. Obviamente hice un espacio en la agenda para entrevistarla, no? Y pues no me la pasaron. Y qué le ibas a preguntar? Aquí te contestamos. Mira, tengo hasta la. Sí, la tengo. Sí, no la pasaron. Tengo preguntas aquí, eh. Iba a preguntarle sobre la traición de Wendy. La traición de Wendy. Ay, que Wendy dice que ya no son compas, que ya no son amigas. Lo de su mano. Pero traición, por qué? Porque eran amigas y la traición no sin que ella lo supiera. Ah, sin que ya estaba adentro. Le retiró la amistad sin preguntarle, oye, tú hiciste eso contra mí. Luego. Lo del manager que la votaron, que la votaron, este buscando manager, lo de la salida de Adrián Marcelo, que era la nota de ayer. No, pues si le lloró mucho, yo creo lo de Evelyn, que Evelyn, este de las perdidas había amenazado con revelar cosas privadas de ella. Entonces yo le iba a preguntar que qué le saben? Su familia en su contra, las burlas de su hermano en redes sociales. Este que si es cierto que paga por hombres, como que así, como que así se llevan, porque ahí cuando salió estaba muy abrazadita de su hermano, el del mamacón. El mamacoco y todo eso. El mamacoco. Que si les paga a los hombres, bueno, es para ella. Que sí, porque es una mentirosa, según todas las redes sociales. De veras, aquí tenía las preguntas y ya estaba listo. Te lo juro, ya estaba listo. Estaba conectado, pero pues no. Resulta que no. No sé. La vi en otros lugares. No sé, no sé por qué a este espacio no vienen todos. Bueno, nada más gomita, porque todos los demás sí los has tenido. No, los que han dado a los tipos de la cuate que Sabine dio como cinco entrevistas y Mariana ninguna. Sí. Sí. Y bueno, 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 dice, ok, me defendiste. Ah, dice, tenemos un super chat. Hola, chicos. ¿Quién saben por qué? Están pidiendo sangre y plaquetas para el periodista de deportes André Marín, Marta López y David Faisen está pidiendo en sus redes, pues está batallando con problemas de salud desde hace varios años, según dice David Faisen, y pues no la está pasando bien. Sí, André ha tenido, según yo, tuvo cáncer, ¿no? Ajá. Y ha batallado con su salud en los últimos años. Este, oigan, vamos con el pleito de René Franco y Nicola Porchela. Ahora, resulta que René Franco postea este mensaje diciendo ustedes lo arruinaron. Se refiere a que nosotros como público arruinamos la casa de los famosos. ¿Quién dice René? Ajá. René Franco dice que nosotros arruinamos la casa de los famosos y entonces Nicola Porchela le dice tanto paga en Demol, René. Como para vender tu dignidad. Ajá, exactamente. Y René Franco se molesta muchísimo. Si alcanzas a leer eso y lo puedes leer, por favor. Me acusa de corrupción, Nicola Porchela, dice René Franco. O sea, de que en Demol le pagan, ¿no? Observen ustedes cómo el virus de la correctitud y la superioridad moral lleva a las personas que da bien a mentir y violentar a terceros, acusándolos de vender opiniones sin pruebas. Mundo de locos. Comparativamente a esa acusación, tú estás buscando quedarte en el programa hoy. Por eso me agredes. Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices eso. O si solo son mentiras que salen de las telarañas de tu cerebro. Tus ganas de quedar bien con Andy Rodríguez o algún asunto de tu producción, amigo. O si estás en modalidad fan o muerto de envidia. Ahí me explicas. Saludos. Ah, caray. Bueno, no entendí muchas cosas de las que le pone René. René Franco anda muy alterado en sus nervios, ¿eh? Muy, muy alterado. Ayer yo escuché a Carlos Uriel decir que lo medio entrevistó durante 40 minutos. Digo medio 40 minutos porque el señor no parece que ni siquiera deja hablar a quien le quiera hacer preguntas. Monólogo. Ajá. En las últimas entrevistas que ha dado René Franco nos confirma que es pésimo, pésimo como entrevistado. O sea, siempre toma la palabra, no la suelta. Tiene un yoyismo impresionante. Es un yo, 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 yo hice, yo triunfé, yo, y no deja hablar a quien le quiera hacer preguntas. Entonces, a mí me parece que es una opinión más lo que está diciendo este Nicola. Él podría haberle contestado y decirle, pues no, no lo digo porque me pague, no lo digo por dinero, lo digo porque así lo pienso, ¿no? Y dar una explicación, pero siento que se va a otros lados, se va a otros lugares. Este también. Como que está con la espada desenvainada a ver quién viendo moros con tranchetas. Porque por todos lados, y todo se lo toma como que es hacia mí, es contra mí, soy el centro del universo. Y es muy contradictorio, te voy a decir. ¿Por qué? Porque si él se enoja porque lo tacha de corrupción, pero hace lo mismo con Nicola Porchela. O sea, en el mensaje lo acusa de que por quedar bien con la productora de hoy, lo está atacando. Entonces hace lo mismo, es un hombre contradictorio. Está haciendo lo que dice que no le deben de hacer a él. Entonces, René Franco, ya lo dijimos, está muy perdido, ¿no? Es el personaje más perdido de los panelistas de la Casa de los Famosos. A lo mejor él es feliz de que se hable de él, pero pues a qué precio. Porque pues un periodista vive de su credibilidad. Capaz que quiere, ya ves que están de moda los personajes malos. Ajá. Como Adame, como Laura, pues a lo mejor quiere llegar ahí. No lo dudes. Ahora, el que sí es un personaje que en este perfil, pues obviamente estamos hablando de Adrián Marcelo, que resulta que se supone que ayer tenía que dar una rueda de prensa, ¿no? Al salir de la casa. El borrego Nava ya explicó que sí fueron por él, o sea, fue un abogado y fue su representante por él a la Casa de los Famosos. No fue su familia, como en algún momento se dijo. Fueron estas dos personas que lo fueron a sacar porque ya, vaya, querían rescatar lo poco que le queda de cariño del público, ¿no? Bueno, Wendy Guevara ayer decía en una entrevista con muchos medios que a ella, Adrián Marcelo, le dijo, yo quiero entrar a la Casa de los Famosos, al menos para agarrar un poco del cariño que a ti te dieron. Ya. Y resultó que no, resultó que fue todo lo contrario, ¿no? Porque yo siento que quienes lo defienden es el público que ya lo seguía, pero el público nuevo. Los medios que ya lo seguían, claro. Sí, el público nuevo, al público diferente que llegó, pues no lo recibieron con los brazos abiertos. Conociendo o lo conocimos ahí, yo lo conocía desde antes, pero no era consumidor de contenidos. Lo conocía ahí y pues no, no me dan ganas de consumirlo, claro. Es que los que lo consumíamos, este, quedamos como payasos, ¿no? Entre ellos yo, porque, porque yo al principio decía, va a ser mi ganador, va a ser mi gallo. Pero fíjate, Ricardo Peralta, ahora que ya la casa está en paz, el Ricardo que estamos viendo ahorita es el Ricardo que a mí me gustaba su contenido. Es el Ricardo Tranquilo. ¿Y lo perdonaste? No, no lo, no, no, no. Porque te enseñó la parte fea, ¿no? Claro, o sea, los seres humanos somos así, ¿no? Todos somos así. A lo mejor en la oficina eres un hijo de la tiznada. ¿Ya perdonaron a Ricardo, gente? A ver, ¿cuánta gente tú conoces que dices, este es un hijo de la tiznada aquí en el trabajo? Y un día lo ves fuera, ¿cómo trata a sus hijos? Y dices, qué buena persona. Sí, pero la parte que a ti te toca no es esa parte bonita. Lo mismo pasa en la casa de los famosos, ¿no? Que nos muestran un lado, puede ser el lado que conocemos, el lado correcto, puede ser el incorrecto. En el caso de Ricardo Peralta, en serio, yo ayer lo vi y decía, es que este eres tú, Ricardo. Pues a mí me sigue cayendo, Gordo, yo lo veo y... Es que ya estás predispuesto también, ¿no? Uno se predispone con las acciones que los seres humanos van haciendo. Y en el caso de Adrián Marcelo, en serio, pues yo tenía otra percepción de él. Jamás lo perdonaré, dicen por ahí. Ahora, apareció primero en las redes sociales con esta imagen en un vuelo, ¿no? Llegando a Monterrey, porque pues él no acudió a la rueda de prensa, huyó, huyó, huyó para no dar la cara. Y esta fue la primera imagen que tuvimos en el aeropuerto. Y posteriormente, su mejor amigo en el medio, la Mole, con quien tiene un canal de YouTube, resulta que publica una fotografía ya con él, muy felices, y dijo, muchachos, lo tenemos. Lo tenemos. Así como si lo hubieran rescatado. Ajá. Ajá, como si lo hubieran rescatado. Y ahora sí la casa vale pa' puritita, pero cuando estaba Adrián no era lo máximo. Exacto, ahora dice que es una porquería, que se queden con su realítico chino. Ajá. Claro que le faltaba. Ya se ven unos ojitos de que le faltaba algo en la vida, ¿no? ¿Salir? No. Ah, ya, ya. Sí, ya. Los ojitos te lo dicen, le haces un zoom. Ay, pero pues no le faltaba, pues ahí lo tenía. Pero a las cantidades, este, que consume. No, no sé. O sea, dicho por él, que creo que es como cada cuatro o cinco horas. Que trae un Vibe en la mano, sí es un Vibe. Ajá. Cada cuatro o cinco horas tiene que tener. No, es una botella. Pues está como en la carnita asada regiomontana, ¿no? Ajá. Entonces. Ya tienen su hielerona y yeti. Sí, 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 pues es carnita. Ahorita deja de ser un calor en el Monterrey. Ajá. ¿No? Entonces ya se reunió con su amigo, ya lo tienen, ya lo rescataron. Ya irá recuperando su vida poco a poco. Tenemos una encuesta. Sí, que si Adrián es buena persona. Ajá. El 86 dice que no y el 44 dice que sí. Yo creo que se le fue de la estrategia. No es que sea mala persona. Se le pasó la estrategia y. Se pasó de tueste. Le faltaba su dosis y entonces por eso. Yo creo que el que sí quería ser el villano. Sí quería ser el que detonaba las cosas, ¿no? Esa era su intención principal. Pero coincido contigo, o sea, hay veces que a uno se le van las cabras al monte, ¿no? Entonces, en el caso de él, como que no supo equilibrar, ¿no? Nubladito en Monterrey, qué rico. Ah, mira, entonces no está tan caluroso. Sí. Se nubiló por la llegada de Adrián Marcelo. Espero que solo sea nubladito. Ahora, lo van a tener que cuidar un tiempo porque así como puede recibir a personas como el de la foto del aeropuerto, puede recibir ataques de otro tipo. O sea, sí le puede recibir. Ah, externos. Insultos y cosas no agradables. Pero pues está en su tierra con su gente. Ya los medios ya lo apapacharon. Ya los amigos ya lo están apapachando. ¿Ya qué más puede pedir? Pues sí. Pero vamos a ver cómo reacciona el público, ¿no? Como poco a poco. No siempre está en su tierra, es lo que lo que dices. Ajá. Y va a hacer, se supone que va a hacer shows. Se supone que de aquí vienen varios shows que él hará en la República Mexicana. De hecho, va a venir a Juárez. ¿Viene a Juárez? Aquí viene a Juárez porque ahora que se realizó la feria en junio, el día que les tocaba a los hermanos de leche, el clima estuvo espantoso. Había una lluvia horrible, un aire espantoso, y pospusieron la fecha y la van a tener que reponer los próximos meses. Yo me pregunto, ¿Quién va a querer comprar un boleto? No, pero pues sí, ya estaba pactada y solo fue por la lluvia. Seguramente había muchos boletos vendidos. Sí, 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 seguramente sí, ¿eh? Había tenido buena respuesta de parte del público. Oigan, quiero que me acompañen a seguir cumpliendo un sueño. Quiero que me acompañen a escuchar y ver este gran drama de video. A continuación, el estreno de De Cualquier Manera. En un momento regresamos. Aquí va a estar el cuadrito. ¡Pam, pam! Le dan clic en este momento y juntos cantemos esta canción y veamos esta historia tremenda.